Ahora está Paisacro, elementos para caballos, vitaminas, complementos, champú, medicamentos y todo lo demás. Agrícolas, sales, concentrados, maíz para siembras, ferreterías, accesorios y equipos de mantenimiento de ordeño. Cercas eléctricas, solares y todos los accesorios. Numeraciones y fabricaciones de marcas para ganado y caballo. Tenemos personal altamente calificado para su atención. Rápido servicio a domicilio, productos en todas las marcas, por algo nos prefieren. Somos directos por compras, ubícanos en Pereira, kilómetro 7, vía Cerrito. Búscanos en YouTube con palabras claves. ¿Qué esperas? Rizaralta, Colombia. Paisacro, un gran equipo al servicio del campo. ¿Para qué más?